A ver, considere un tanque lleno de agua. Calcule el trabajo requerido para bombear el agua por la salida que muestra el dibujo. En los ejercicios del 19 al 20, considere que el agua… ¿Por qué nada más en los ejercicios del 19 al 20? ¿Por qué no del 17 al 20? Ah, porque está en metros y el otro está en pies. Tienes razón. Bien, bien. A ver, entonces, ¿lo hacemos con metros? 17. Luego, aquí tenemos un dibujante, pero no sé si vino. Y aquí para acá son tres metros. Aquí hay un tubito. De aquí para acá son dos metros. De lo largo son ocho metros. Y de esto de aquí son tres metros. Bien. ¿Algún otro dato que sientan que me falta? A mil kilogramos por metro cúbico. Entonces, pongan la densidad. Densidad de masa, mil kilogramos por metro cúbico. Ok. Entonces, ya les dije, todas estas clases de problemas, lo que tienen que hacer es una franja para considerar una rebanada de fluido. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el peso de esa rebanada. Para calcular el peso, calculamos el volumen. Introducimos aquí un sistema de coordenadas. Si quieren, con el origen abajo. Y empezamos así a rayar. ¿Quieren llamarle al eje X o Y? ¿Cómo le quieren llamar al eje? ¿Y? Sí. Bueno, entonces vamos a fijarnos en el pedacito de altura delta YI. Que es YI menos YI menos uno. Muy bien. Ahora necesitamos calcular la longitud de esta rebanadita. Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo con triángulos. A ver, un dibujo más grande para esta situación. Aquí tenemos tres metros. Y aquí también tenemos tres metros. Entonces, aquí es 1.5. Entonces, a ver, consideramos un lado aquí. Supóngase que este lado mide R y la altura mide H. Entonces, necesitamos calcular 2R. A ver, por triángulos semejantes. 1.5 entre 3. Pueden hacerlo con geometría analítica, con el método que sea. Lo que queremos es calcular el largo de esta rebanadita. Bien. Entonces, por medio de triángulos semejantes, 1.5 entre 3 es igual a R entre H. H va a ser el YI. De donde R es igual a 1.5 entre 3 por H. ¿Estamos bien? No sé si tienen alguna pregunta. Y por lo tanto, el largo va a ser 2R. Y que es 2 por 1.5, 3 entre 3, pues coincide con H. Y este coincide con un YI o YI menos 1. ¿Vamos bien, jóvenes? Una rebanada. Y calculan su volumen. Entonces, el volumen va a ser el área de la base por su altura. 8 metros, 8 metros, 8 metros por, esto que acabamos de calcular. Se me hace que ese por va a confundirnos y van a creer que es X. Mejor no ponemos nada. 8 YI. 8 YI. ¿Vamos bien? 8 YI por delta YI. El largo por el ancho por la altura. Eso es el volumen. Si queremos calcular el peso, tenemos que multiplicarle por el peso específico. ¿Y quién es el peso específico? Es, ponemos Rho, Rho por G. Para no estar escribiendo todos estos datos, ponemos Rho por G. Y al final sustituimos Rho por G. ¿Me van siguiendo? O si quieren, escribimos lo que vale Rho y lo que vale G. Como gusten. ¿Qué prefieren? ¿Lo escribo? Estos son 1,000 por 9.8. ¿Cuánto es? 9,800. Pero también por 8. Bueno, vamos a ponerlo así. Por 8 YI, delta YI. A ver, hagan la cuenta. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. Y 6, 78. 8 y 8. YI, delta YI. ¿Estarán de acuerdo que esto es el peso de esa rebanadita? Ahora a ver, ¿cuánto lo vamos a subir? Si aquí colocamos el origen de coordenadas, digamos, entonces, esta rebanada la vamos a subir. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? 2 por 2 más 3, 5. 5 menos la alturita YI, será. Entonces, el trabajo para subir esa rebanada es 78,400. Por, ¿qué me dijeron? 5 menos YI, por YI, delta YI. Sumamos, aplicamos el límite y terminamos. Entonces, el trabajo es igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de los trabajos realizados en cada rebanada. Y esto es la integral, fíjense de dónde y a dónde estamos sumando. Nada más hay agua de aquí hasta acá. De 0 a, de 0 a 3. Entonces, la integral de 0 a 3. Sacan el 78,400. No deje espacio, lo dejo dentro. Por Y, por 5 menos Y, de Y. Hagan, por favor, esta integral de 5Y menos Y cuadrada y evalúen entre 0 y 3. Y eso tiene que ser el trabajo. Háganlo, por favor, un poco rápido para que avancemos. Como es impar, seguramente ahí tienen las respuestas. ¿No se va a considerar la altura del truco? ¿Sí la estoy considerando? Por eso dije que esta rebanada la vamos a subir hasta acá. De aquí para acá, nomás era 3 menos Y, pero le sumamos 2. Ahora hay que subirlo 5 menos Y. Dibujen bien su sistema de coordenadas y hagan todo esto excelente así. Este es el origen, este es el eje Y. Y aquí ponen su rebanadita, YI menos 1, YI. ¿Está claro? Entonces, en todos estos problemas, jóvenes, consideran una rebanada. Calculan su volumen y le multiplican por el peso específico para saber el peso de esa rebanada. Después, esa rebanada van a ver cuánto la van a desplazar y de esa manera obtienen el trabajo para subir esa rebanada. Se suma, se aplica el límite y de esa manera obtenemos el trabajo para subir el agua hasta esa altura. A ver, vamos a ver, eso está, el ejercicio 6. No creí que estuviera esto tan lejos, eh. A ver, el 6 está en la misma página. A ver, es un triángulo. Estos triángulos son bonitos para, se me hace que hasta les voy a preguntar un triángulo. ¿Cómo que no? Si son bonitos. El 6. Esto es H. Y esto es B. Ahí tienen un triángulo. Lo único que saben es su altura y la longitud de su base. Fíjense que no se trata de equilátero, ni isóceles, ni nada. Es un triángulo, a lo mejor escaleno. ¿Sí se llaman escalenos? Bueno. A ver, otra vez, jóvenes. No hay dimensiones ni de nada, ¿verdad? No. Bueno. Por favor, a ver, apoyen. Participen. Supónganse que ya están en el examen. Queremos calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esto que está lleno. O sea, un depósito cuyo extremo es este triángulo. ¿Qué es lo que van a trazar primero? ¿Una qué? Una franja. Una franja. Todo el mundo, una franja, inmediatamente. La trazan así. Demasiado delgadita. ¿Por qué una franja? Porque ahí la presión, ¿cómo es? Casi constante. Casi constante. Y como la presión es casi constante, ¿pueden calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esa franjita? Sí. ¿Cómo calculan la fuerza? Multiplican la presión por el área. Porque presión es igual a fuerza por unidad de área. Dicen P es igual a F entre A. Despejen F y dicen F es igual a P por A. ¿Está claro? Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a calcular el área de esto. Ese es el problema, jóvenes. Calcular el área de esta rebanadita. Aquí, pues, ¿qué van a hacer? Bueno, pues, no sé. Trazar una recta aquí. Y tienen triángulos para poder calcular los lados. A lo mejor. A lo mejor. Aquí yo creo que hay que hacer maravillas, ¿eh? A ver, jóvenes, miren. Este triángulo grande es semejante a este triángulo pequeño. ¿Y por qué quiero saber si son o no semejantes? Porque como tengo información del triángulo grande en su base y su altura, entonces, a lo mejor de ahí tengo información sobre su base. Ya no puedo decir que si elijo la mitad y le multiplico por dos. Nada de eso. Necesito esta longitud. Vamos a llamarle L. ¿Vamos bien, jóvenes? Vamos. ¿Qué más hacemos? A ver, ¿cómo calculamos L? Pues, necesitamos meter aquí otra letra, acá, por ejemplo. ¿Estarán de acuerdo que aquí tienen un triángulo? Semejante al triángulo grandote. Si son semejantes, entonces quiere decir que la altura del triángulo grande entre su base debe ser igual a la altura del triángulo pequeño entre su base. ¿De aquí que puedo despejar L? Y ya tengo un poco de información. Esto implica que L es igual a quién? Acá B entre H. Ya tengo esto. Dime. ¿L es la longitud de toda la rebanada? Sí, L es la longitud. Vamos a poner. C-A-L longitud de la rebanada. Para que no haya duda. Entonces, lo pongo en medio aquí. ¿Estamos bien? Bueno, ya tengo la longitud. Ahora ya introduzco un sistema de coordenadas, ¿no? ¿A dónde coloco el origen? ¿Les parece bien aquí a ver qué pasa? Y con la dirección positiva hacia arriba. A ver, vamos a ver. Entonces, si este es el eje Y, ¿estarán de acuerdo que esto es delta YI? Si quieren, aquí ponemos YI menos uno. Y aquí ponemos YI. Entonces, ¿cuál es el área? El área de ese segmentito. L por delta YI. Ahora le tengo que multiplicar a eso, ¿por quién? Por la presión. ¿Para qué? Si le multiplico por la presión, ¿qué obtengo? La fuerza que ejerce el agua sobre dicha rebanada. ¿Me van siguiendo? Ustedes solitos vayan reproduciendo esto. Y si se equivocan 10 veces, muy bien. Porque a la número 11 lo van a decir, pero ya con mucha seguridad. O sea, entonces, aquí le multiplico por P, por la presión. Pero la presión, ¿qué cosa es? ¿Jóvenes? El peso específico. Pero en este problema, las unidades, ¿en qué están dadas? ¿Se acuerdan que decía y del 6 al 8 o algo así? ¿Es este o no? Sí. Estaba dada en pies, creo. A ver, véanle ahí, por favor, lean el ejercicio. A los que les dejé las notas. Díganme, ¿en qué unidades? ¿Qué pasó? ¿O no dice nada? No dice nada. Entonces, si no dice nada, ustedes pongan las unidades que quieran. ¿Qué unidades quieren poner? ¿Pies? Pies, porque en pies es 62.5 y el peso específico, ¿no? ¿O cuánto? ¿O 64? 62. Entonces, ya tienen el peso específico. No se compliquen con metros. Tienen que poner la densidad del agua y la gravedad y todo eso. ¿Para qué? 62.5. ¿Qué es eso que tengo ahí? La fuerza que ejerce el agua sobre la rebanada. ¿Cómo obtengo la fuerza sobre todo? Sumando y calculando el límite. Ah, ¿falta qué? Ah, falta la altura. No es solamente el peso específico, la presión, sino que cosa es el peso específico por la profundidad. ¿Cuál es la altura de aquí para acá? H. H. ¿Y si de aquí para acá llevaba yo YI? H. H menos YI. Fíjense, todo lo que faltaba. H menos YI. Ahora sí, ese rato me precipité y dije que era la fuerza, no le faltaba la profundidad. Sumamos desde igual a 1 hasta N y aplicamos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Dime. ¿No habría que poner L en función de YI? L. L es K por B entre H, pero K es YI, ¿no? Sí, claro. Sí, no, no es constante. Por eso K no es YI. ¿Mande? K no es igual a YI. A ver, déjame ver. No, K es H menos YI, ¿no? Esto es K es H. La que cambia es no la H, sino la K. K es H menos YI. Por B entre H. Bien, entonces vamos a escribirlo mejor. Entonces vamos a escribir esto. El límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, de 62.5, de la suma, desde igual a 1 hasta N, ¿verdad? De H, B entre H. Todo esto creo que lo debía haber escrito aquí, B entre H. Por H menos YI. Aquí está H menos YI también. Entonces debe ser al cuadrado. Delta YI. Dejen ver si no me equivoqué. A ver, ¿por qué está H menos YI dos veces? La L, está bien escrito, es esto. L. L es, L qué cosa es? Esta longitud. Y eso es igual a KB entre H. B y H son fijos. Y la K va cambiando. La K en este caso es H menos YI si tomé el origen aquí. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces esto es otra cosa, ¿no? Esto es el peso específico. Este es el área. ¿Sí estamos bien? Y entonces esto, ¿qué cosa es? El peso específico por el área. ¿La fuerza? A ver. No, no, no. Lo que pasa es que creo que ahí está de más exagerado. A ver, vamos con calma. Otra vez. Jóvenes, vamos a calcular el área de este pedacito. ¿Cuál es el área de ese pedacito? L por delta YI. ¿Sí estamos bien? Y vamos a escribir lo que es L. B entre H por H menos YI por, ¿por qué? Ya, ¿verdad? Por delta YI. Este es el área. ¿Por qué le tengo que multiplicar para obtener la fuerza que ejerce el agua sobre esa franquita? Por la presión. ¿Y qué cosa es la fuerza? Delta FI. ¿Cuál es la presión? El peso específico, 62.5 por la, por la profundidad. ¿Sí? Que es esta altura, H menos YI. Entonces, ¿qué multiplica todo esto? Es B entre H por H menos YI al cuadrado, delta YI. ¿Estábamos bien? Pero como que de repente dudé. Y entonces, la fuerza total es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma desde igual a 1 hasta N. ¿De quién? De 62.5 por B entre H por H menos YI al cuadrado, delta YI. Y, como todo esto es súper continuo, diferenciable, es integrable, y esto es 62.5 por B entre H por la integral. ¿De dónde a dónde estamos sumando? ¿Desde cero hasta dónde? De cero H. Muy bien. De cero H. ¿De quién? De H menos Y al cuadrado de YI. Y ahora sí, calculen eso. Calculen eso. Lo que pasa es que como que estábamos mezclando los problemas de trabajo con estos problemas de fuerza que ejercen los fluidos. Bueno, aquí, jóvenes, yo creo que la duda que podríamos tener es sobre la semejanza de triángulos. Creo que ahí empezaría una duda, porque van a decir, generalmente, cuando se formula la semejanza entre triángulos, se habla de lados con lados correspondientes. Y aquí no estoy hablando de lados, estoy hablando de alturas. Y entonces uno podría preguntarse, ¿también será cierto que en las alturas esta proporcionalidad se conserva? Bueno, pues lo estoy aplicando, jóvenes. Revisen eso. Yo creo que la forma de convencerse es trazando esta recta y viendo cada uno de estos triángulos. ¿Sí me explico o no me explico? Ver la semejanza entre este triángulo y la semejanza de este triángulo con este pequeñito. Y luego sumar y obtener el resultado que estoy usando. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil, por más que diga que los triángulos son semejantes, estoy haciendo las proporcionalidades con los lados, con la altura. Pero se podría, ¿no? Porque si parto de ese triángulo, en esos núcleos que está ahí, ahí sí tengo por lados, ¿no? Y esos lados puede ser que son semejantes. Sí, o sea, es lo que dije. ¿Por qué? Este triángulo semejante a este triángulo. Pero aquí hay que decir que es una altura L1 y aquí es L2. Aquí hacerlo para L1 y aquí hacerlo para L2. Y aquí hay que hacerlo para B menos algo y luego el otro algo para que te dé B. Y luego sumar para eliminar esos algos y obtener la relación entre L y B, que es la que estoy usando. A ver, jóvenes, vamos a leer el ejercicio 12. Una cortina vertical tiene una compuerta semicircular. Híjole, no lo había visto, hasta mero abajo. Como apreciamos en la figura. Calcule la fuerza hidrostática sobre la compuerta. A ver, entonces, aquí hay como un cuadrado o no sé qué sea, un rectángulo. Dice que aquí miden 12 metros. Luego aquí el nivel del agua. Aquí hay 2 metros. Hasta ahí está el nivel del agua. Luego aquí está la compuerta. Y tiene 4 metros. Es semicircular. Entonces, calcule la fuerza hidrostática sobre la compuerta. A ver, toma. Gracias. Otra vez. ¿Cuál fue? Para calcular la fuerza, ¿qué hacemos? ¿Qué trazamos primero? Una franjita, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y ahora queremos calcular el área de esa franjita. Bueno, introducimos aquí un sistema de coordenadas, si quieren así. Si este es un semicírculo, ¿cuál es la ecuación de su...? ¿Cuál es la ecuación de este pedazo de gráfica? X cuadrada más Y cuadrada igual a 4, ¿no? El radio es 2. Trazamos su X. Raíz de 4 menos Y. Todo esto es YI, acuérdense, ¿eh? Que tenemos una partición ahí. X es igual a eso. Entonces, el ancho, si quieren, de esto, ¿qué cosa es? 2X, ¿no? 2 veces la raíz de 4 menos YI al cuadrado. Bien. Ahora, ¿cuál es el área? El área. 2 veces raíz de 4 menos YI al cuadrado por delta YI. ¿Están de acuerdo? Ya que tengo el área, ¿por qué le multiplico para obtener la fuerza que ejerce el agua YI? Por la presión. Y como es en metros, pues voy a poner rojé. ¿Está bien? 1,000 por 9.8. 9,800. Pero ahora falta, ¿qué cosa? Ese es el peso específico. ¿Ahora qué falta? La profundidad. ¿Y cuál es la profundidad? Fíjense bien, ¿cuántos metros hay de aquí hasta el agua? 10. Pero si tomé YI aquí, ¿cuál es la profundidad? 10 menos YI. 10 menos YI. ¿Vamos bien? ¿Qué obtuve ahí? La fuerza que ejerce el agua sobre la franjita. 10. Sumamos y aplicamos el límite y obtenemos la fuerza total. A ver, sumar. Desde igual a 1 hasta N y aplicamos el límite. Cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿De dónde a dónde vamos a sumar? Desde cero hasta 2. ¿Estamos bien? Entonces es 2 por rojé por la integral de cero a 2. ¿Estamos bien? Por 10 menos Y por la raíz de 4 menos Y cuadrada de Y. Y ya hacen esa integral que está muy fácil. Y eso es todo. ¿Es par o impar este ejercicio? Par. Par. Bueno, háganlo. Bien. Pues este. Pues este es el que tú pediste. Calcular la fuerza que ejerce el agua sobre. ¿Cómo se dijo? ¿Cómo dijo que se llamaba esto? Una compuerta. Una compuerta, creo, ¿no? Una compuerta. ¿Por qué qué? Los límites van de cero a dos. ¿Por qué? Las rebanadas las hice de aquí para acá nada más. ¿No? El radio es 2. De cero a dos. ¿Sí? Y fíjate que puse el origen aquí. Por favor, que quede claro. Porque si lo pongo a otro lado, esto no sería la ecuación de la circunferencia. Entonces la pongo en el centro para obtener una ecuación fácil de la circunferencia. Bueno.